¿Qué es el campo? Los campos tienen que atender a un sistema siempre verde, o sea que durante todo el año tengamos cultivos tanto de invierno, primavera y verano, y obviamente otoño, que son las cosechas. Con las características climáticas que tiene nuestra zona, tanto de precipitaciones como de temperatura, podemos hacer cultivos de invierno con cultivos de verano, es decir, por ejemplo, un trigo con una soja, o un trigo con un maíz de segunda, o un girasol, maíz de tercera, como llamamos acá inclusive, que la verdad que es un privilegio porque no todas las zonas del país pueden poner un girasol, que es un cultivo de invierno avanzado o de primavera, con un cultivo de verano, que es un maíz de segunda o de tercera, digamos. En ese sentido, obviamente lo que tenemos que hacer los productores y los colegas, rompernos el coco para pensar cómo armamos rotaciones que capturen toda el agua. Y que obviamente hagamos fotosíntesis durante todo el año y obviamente capturemos carbono durante todo el año, regeneremos suelos, mejoremos infiltración, obtengamos rendimiento, obtengamos renta y no degrademos el recurso suelo. Si queremos desembarazarnos de las malezas, tenemos que pensar en cultivar, es decir, no tenemos que pensar en cómo me saco las malezas de encima. Acá la idea es cómo cultivo durante todo el año, porque el cultivar significa tener menos malezas. Ya hay tecnologías en la zona de drones que pueden solapar cultivos, poner un cultivo de colza arriba de una soja o poner un cultivo de colza arriba de un maíz de segunda, que obviamente están con problemas de chicharrita en la zona. Pero eso te permite que vos estás cultivando casi permanentemente y obviamente cuando estás trillando ya tenés el cultivo siguiente implantado. Cambiamos la cabeza de la zona y estamos pensando en cultivar y no en matar malezas.